La inocencia de tus ojos La inocencia de tus ojos grita al ver como se quema la verdad Esa que ya pasó de largo si no estás Y tu alma ya no vuela El horizonte de tu amor quedó impregnado El dolor de tu garganta Y si al gritar no escucharán Llamas tu voz Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Para volver a encontrarnos Nunca es demasiado lejos Estás tan cerca que te siento dentro de mí Pasas por mí Pasas por mí Y tu alma ya no vuela El horizonte de tu amor quedó impregnado Del dolor de tu garganta Y si al gritar no escucharán La verdad Ya no queda tiempo Y nunca es demasiado tarde Y nunca es demasiado tarde Que te siento dentro de mí Pasas por mí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vuelves de repente y te vas No puedo más Vuelves de repente y te vas No puedo más No puedo más No puedo más Y te vas Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Para volver a encontrarnos Nunca es demasiado lejos Estás tan cerca que te siento dentro de mí Pasas por mí Pasas por mí Pasas por mí Y te vas Una vez más Una vez más